Hola, hola. Hoy traemos un proyecto dulce, literal. Vamos a hacer terrones de azúcar con formas y colores. Ya sé, suena divertido. ¿Verdad? Vamos a ver cómo se hace esto. Tengo tres vasitos con azúcar, y en cada uno voy a poner un poquito de agua. Luego, una gotita de colorante alimentario, elige tus colores favoritos. Y a mezclar como si no hubiera mañana. Cuando ya tengas tus tres colores bien mezclados, los vamos a poner en un molde de silicona. ¡Gracias! Porque uno nunca tiene suficiente azúcar en la vida. También hice una mezcla sin colores. Porque la vida necesita contrastes. Ahora, tienes dos opciones, dejar que se seque todo de un día, para otro si eres de los pacientes. O si no. Puedes meterlo al microondas unos 30 segundos solo si el molde es apto para microondas. No queremos accidentes aquí. Yo opté por la paciencia, y lo dejé secar hasta el día siguiente. Y listo. Unos divertidos terrones de azúcar con formas, y colores, perfectos, para darle un toque especial a tus bebidas o postres. Cuéntanos. ¿Para qué los usarías tú? No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más ideas creativas como esta. Nos vemos en el próximo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!